Muy buenas amigos, en este vídeo les voy a mostrar cómo desbloquear todas las expansiones y los DLC en Sims 4 Como saben hay muchas expansiones en los Sims, también hay kits de juego y demás Estoy aquí en la página oficial y como podéis ver pues hay muchísimas expansiones y demás Y que pues todas juntas costarían muchísimo dinero Y pues también te voy a enseñar a descargar, bueno a más que nada desbloquear todo Ya que esto es un método totalmente oficial y no tendrás que descargar nada pirata Es decir, lo vamos a tener todo desbloqueado directamente en la tienda de la EA Básicamente la aplicación que tú abres para jugar a los Sims en Mac y en Windows Ya que esto se trata de un método nuevo, básicamente hay una página web que está compartiendo unos cupones Que si los pones y los canjeas te va a desbloquear el juego y todos los packs Así que te voy a enseñar esta página que se llama tal que sí Así que este método lo tienes que hacer desde tu teléfono ya que yo lo he probado en ordenador Y no conseguí hacer un paso que me salía pero en el teléfono sí que lo conseguí hacer Así que se llama así, se llama shh coupons, tal que sí Coupons es una página inglesa, .com, vale Simplemente entráis en esta página Y aquí tenéis que bajar abajo de todo y subir un poco Y justamente aquí veréis que pone Sims 4 más DLC más Free GameCode, vale Así que simplemente lo que vais a hacer aquí es darle aquí en este botón de ver más Os va a llevar a esta página y aquí vais a ver el código cupón que podéis obtener para canjearlo directamente en la tienda del juego Digamos en el launcher que utilizáis de EA o Origin anteriormente Así que aquí le dais en ver cupón aquí y os va a dar el cupón Como veis el cupón está bloqueado, no os lo pone del todo Y eso es para evitar que los bots pues básicamente agoten todos los cupones Creo que tienen cientos de miles Y para desbloquear simplemente le dais en este botón que pone un lock code Y automáticamente se os va a desbloquear el cupón La primera vez que lo hagáis, yo lo hice la primera vez Y aquí me salían unas aplicaciones, vale En este caso cuando os salgan las aplicaciones Lo único que tenéis que hacer es instalar dos de ellas Así que simplemente instaláis primero una Os dará unas instrucciones Y todas las aplicaciones son de la App Store Así que no hay ningún riesgo ni nada Simplemente instaláis la aplicación Y completáis los pasos que os pone dentro de la aplicación Y una vez hecho eso, con dos Os va a salir este mensaje de aquí de cupón desbloqueado Ahora ya podéis volver Y aquí ya vais a tener el código que vais a necesitar utilizar en el launcher En este caso simplemente vais al launcher de EA, vale Entráis y arriba en el menú le dais por allí Y hay una opción que pone canjear juego Simplemente le ponéis este código aquí Y os va a dar el juego de Sims 4 Y todos los DLCs y todas las expansiones desbloqueadas, vale Así que es así de fácil Espero que os funcione Si no os funciona, pues no sé Habréis que buscar otro método Que creo que es descargar todo pirata Pero bueno, también lo podéis hacer pirata Pero a veces tiene virus y demás Y ese es un método más oficial Así que nada, espero que os haya gustado No olvidéis dar un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao